Matadero pestilente Ay no me he puesto misión tío, he terminado la misión de los glifos verdes y no me he puesto ninguna Mira, este generador lo tengo rojo Este generador lo tengo rojo Quiero verlo, disfrutarlo personalmente Joder, que inútil eres de verdad Pues viene, el caballero A ver si le puedes ver quien era Esta voz está Pues parece un poco inútil porque se ha estampado con una pared Pero a ti te he dio A mi no Ha sido Lleva sacudida ¿Te has hecho gritar por sacudida? Si El motor no la ha pegado Joder Es que me han encendido la luz y me han despistado Joder Joder Prolatus corre Jorala Me va a dar No hay tío Prolatus Increíble Al sótano Bastida ha pensado un poco mal eh Joder Joder No hago ninguna perfecta Mientras que los vaga y no los vaya ¿Estás en el sac? Cerca Pues vete Corre, corre loca, corre que viene Parece que está un poco sordo La otra se va a comer el segundo cuello que tío Voy a intentar que no No he No, no 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 La otra no sé qué está haciendo Ah, herida otra vez ¿Pasó la cur? ¿Me pilla? Corre mucho Sí, tiene uno que corre mucho Me ha pillado también, muy fácil Nada No, no, no Que no quiero la llave Que te quiero curar Va para abajo Va para abajo Dejame que te cure, gilipollas Va para abajo Bueno, esta te haría, a mí me suda el cojón Vaya No salgas Sí, sí salgo, claro que salgo Bájame, si me sacas Si me sacas no te hiere ¿Seguro? Pero ya teniéndolo tan cerca, no Viene Viene, no sé Nada, a mí otra vez Nada, voy a hacer Va a colgarme Va a tirarme otra vez Y yo que hago, mira Prolatu ese no te ha timado nada La otra se queda en el suelo No me deja curarla No la voy a levantar del suelo No me sale a los cojones Que se lo pase bien en el suelo Que se lo pase bien en el suelo No es que nada lo hemos hecho Pero hasta el gordo me la va a pillar O la han subido la velocidad o no sé Pero corren mucho Pero se me deja que me he pillado Venga, voy a levantar a las gilipollas de esta Es raro, si no me pilla él, me pilla el otro Es imposible No, te voy a dejar Es imposible Ya no te voy a curar Te acuerdas tú solo Mira que disfruto jugando con el caballero Pero la hostia es que es imposible Juego contra él Tengo que yo descolgar de verdad Bueno, se viene aquí alguien Pero no veo quién es Yo ¿Quién va a ser? Y no oigo nada con el puto tostón de juguete Pues viene Pero no, está muy lezo Tengo un motor detrás mío a la mitad No vamos a por ese Vale, se han curado Pero ahora estaba siguiendo El otro tenía un motor a más de la mitad Pero no sé por qué no sigue haciéndolo Viene A tu derecha Le dio hit Sigue estando cerca No, ya no Tío, ni uno perfecto Mientras que no lo falle Hazlo normal Ya estoy haciéndolo perfecto Ahora uno Me recargo las herramientas Lo voy a recargar igual Vamos a buscar el motor de Perro Latus Que estaba a tres cuartos No, voy a recargarme mientras Está por allí Pero me está tirado en el suelo creo No lo veo En la esquina contraria Dónde está con nosotros Nadie es en genadores Este no es Vale, Dónde está colgado Y se ha cerrado el motor No sé por qué ¿Y qué hace? La subnormal Está entregado Vamos Vamos A ver, voy a acelerar un cronador por aquí Pues nada Vaya partida Increíble ¿Puedes colgar a esta? Se me olvida que yo no escucho Vale, pues Va para el centro Joder Me cago en la puta Dija Tela Tela de telar Vale Corre, ven Este motor aún está bastante avanzado De hecho es lío Sí, de hecho viene para mí Hola, jodas No me jodas Pura maquillaje, por favor Venga, vázame Este motor está muy avanzado, tío Y la clave está quitando un tótem Sí, es el de juguete Oye Está cerca, ¿eh? Está muy cerca Vale, voy a tirar la clave Detrás mío No, no Me he ido, me he ido Me he ido La clave se va al lobby Buah, ha bajado mucho este motor, tío A la mitad A la mitad, tío O no ha muerto Yo no soy el primero A pesar de Increíble O sea, que me haya pillado En el otro extremo del mapa Pero es una maleta Porque no se va a terminar el motor Voy a terminarlo ahora yo cuando pueda Está campeando un poco Voy a hacer otro El que está en la de la grúa Está bastante pesado Sí, lo he visto Sí, lo he visto Le ha puesto un soldado a esto Que me coge también Pero, tío Está campeando el genador Eres una rata, hijo Eres una rata Eres una rata Eres una rata Rata Es una rata campeona Hasta los motores ¿Te da? No debería Pero sí Mira pinta Y me da cuando se acaba Esto es increíble Esto es increíble Está con vosotros Porque no digo nada Está con Prolatus Esto es de coña Esto es de coña Esto es de coña No tengo un motor a la mitad Pero es imposible ya A ver, si me vas Y me pongo a rompergenadores Madre mía ¿Puedes colgar yo? No, voy yo, voy yo ¿Puedo dotar? Mira por mí Está aquí en lo mío Está campeando Y viene a por mí A por el motor Se suicida En mi cara Va al otro motor Voy a suicidarme Y descapa todo Bueno, eso es que me escapo Alguien ha quemado algo Uy No se me da Sí El motor ha apagado Ahora quiero ver Que llevaba para los motores Porque flipas Lo que bajaban Este motor estaba terminado Y está apagado Y me da un golpe El genital te va a salir Perdón La trampilla te va a salir A la del sac Me da otro golpe Todo es todo inútil Por lo que es un puente Dime que te sale No lo estoy viendo Pero Confío Lo que va al contrario Alguien tiene suerte Él ¿No tenía el otro una llave? Sí La ha dejado en el sótano Creo Y la ha cerrado por esa esquina ¿No? Por aquí Bueno, no sé exactamente dónde Por aquí ha sido Aquí Ahí ¿No? Gracias.